Era una alondra del cielo Caminando por la tierra Ese color de su pelo Dio a Sevilla mucha vereda Paloma ladrona de mucho cuidado Guardaba veneno tras de su abanico La luz de sus ojos morunos ranaos Solían comprarla Tan solo Los ricos Alondra que canta y vuela Cuando nace en la mañana Si el amor te dé consuela Carita de espirigrana Que repiquen esas manos Unas palmas con paz Y que canten los gitanos Un fandango verde Arco iris en el cielo En un brindis de alegría Y campana Revuelo Levanta orgullosa el vuelo Alondra del alma mía Vino un osito de utrera Morenito y bien plantado Fue como si reviviera Una sombra del pasado El mozo le dijo Te enteras alondra Jaulita de oro Pa' ti yo he comprado Que tu cinturita Morena y redonda Yo quiero pa' siempre Tener a mi lado Alondra que canta y vuela Cuando nace en la mañana Si el amor te dé consuela Carita de espirigrana Que repiquen esas manos Unas palmas con paz Y que canten los gitanos Un fandango verde Arco iris en el cielo En un brindis de alegría Y campana Revuelo Levanta orgullosa el vuelo Alondra del alma mía ¡Gracias!